Armenia, u oficialmente República de Armenia. Un país de 3 millones de habitantes, situado en el Cáucaso y sin ninguna salida al mar. ¿Verdad que te gustaría conocer un poco más acerca de este pequeño país? Entonces quédate conmigo para descubrir 7 curiosidades de Armenia. Bienvenido al Rincón del Mundo. Yo soy Alfonso y lo primero que te voy a contar es que Armenia, o Hayastán, en armenio, fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo, por lo que el país está cargado de referencias bíblicas. El juego favorito de los armenios es el ajedrez. Pero bueno, sabemos que para muchos esto va más allá. El ajedrez es un deporte, es una pasión. Para que os hagáis una idea, derrotaron en los últimos campeonatos mundiales a grandes como Rusia, Estados Unidos o China. El lugar más popular dentro de Armenia y el más visitado por los propios armenios es el lago Seban, un lago que antes de la intervención humana ocupaba un 5% del total del territorio armenio y contaba con un volumen de 58 kilómetros cúbicos. Actualmente esto se ha reducido bastante. No hay muchos armenios famosos en el mundo, pero sí que podemos encontrar personalidades conocidas con raíces armenias. El estenista estadounidense André Agassi, el piloto de Fórmula 1 francés Alain Prost, o incluso el director de la escuela primaria de Springfield. Sí, Seymour Skinner. De hecho, su nombre original es Harming Tamsarian. Antes de continuar con el vídeo, ¿te está gustando lo que estás viendo? Sería genial que le dieras un buen me gusta y que además te suscribieras para que no te perdieras lo que viene más adelante. El melocotón es una fruta con una gran producción en Armenia. Pero si hay una fruta que tiene que ser la insignia del país, es la granada. Podemos encontrar granadas en símbolos nacionales, en muestras de arte, en decoraciones típicas... Y aún hay más. El autor armenio Varujan Vosganian la definió como la fruta de la soledad y del éxodo. Y que al tener sangre como el hombre, también puede tener sentimientos. Una de las bebidas típicas del país es el coñac. Aunque para ser llamado de esta forma, tiene que ser producido en Francia. De todas formas, tienen su equivalente. La leyenda cuenta que el Jardín del Edén se situaba dentro de las fronteras de Armenia. Y este mito puede tener su explicación en la cantidad de vegetación que crece en los valles de Armenia. Otro dato interesante es que el símbolo nacional de Armenia es una montaña, el Monte Ararat. Pero no está dentro de las fronteras de Armenia, sino que está en Turquía. Se cuenta que aquí fue donde el Arca de Noé se posó después del diluvio universal. De todas formas, no importa que este monte esté dentro del territorio turco. Se puede ver desde la mayor parte de Armenia y especialmente desde su capital, Ereván. Ahora seguro que sabes un poco más acerca de este recóndito país. A mí me ha encantado. ¿Y a ti qué te ha parecido? Cuéntamelo. Que quiero saber tu opinión. Nos vemos muy pronto con otro vídeo de curiosidades o de cualquier cosa, de lo que sea. Y un abrazo. Primera república del mundo, o el primer país del mundo, y ya la estamos liando aquí. Aunque sabemos que para mucho, el juego favorito, personalidad desconocida, realmente su nombre es Am... Am... Am...